Verdeas melodías entonan los violines Primero, segundo, prepárense para tocar El clarinete, dulcemente, toca du-ba-du el clarinete El clarinete, dulcemente, toca du-ba-du-ba-da Verdeas melodías entonan los violines Primero, segundo, prepárense para tocar La trompeta domina toda la orquesta 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 comparedse para tocar El fagot señala contrapunto la La, ra, 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 la, 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 la En cambio el bombón no ofrece problema Sol, do, sol, 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 sol ¡Gracias! ¡Gracias!